Música Mauricio Pardo nos va a hablar, vamos a tener la conferencia La Champeta en el Carillo en Colombia Valores en circulación de un fenómeno musical buctifacético Esta conferencia como lo mencionaba estará a cargo de Mauricio Pardo quien es antropólogo de la Universidad Nacional con maestría en la Universidad Estatal de Nueva York y doctorado de la Universidad Federal de Santa Catarina en Brasil Además es profesor de planta de la Universidad de Caldas y ha sido docente de varias universidades en el país Ha investigado y publicado ampliamente sobre música y sociedad, movimientos sociales afrocolombianos etnografía y lingüística de indígenas del occidente colombiano y sobre patrimonio inmaterial El objetivo de la conferencia de Mauricio es conocer en profundidad sobre la importancia de la champeta como música popular en las principales ciudades del Caribe colombiano cuyas canciones o piezas musicales son producidas por los picots y son al mismo tiempo potentes máquinas musicales y pequeñas empresas económicas de entretenimiento Mauricio, muchas gracias por acompañarnos Muchas gracias Agradezco al Banco la invitación Y mi reconocimiento por este esfuerzo regional de colocar a la champeta como un tema de reflexión académico Como un reconocimiento de un fenómeno sociomusical de gran alcance y gran importancia en la región El tema de mi charla no es musical, es sobre un fenómeno sociomusical económico No voy a entrar en detalles musicológicos, no conozco, tampoco soy musicólogo, soy investigador de música y sociedad Yo no sé de acordes, de tendencias tonales, armónicas, de todo esto que doctores tiene la Santa Madre Iglesia sobre esos temas También me es muy satisfactorio estar aquí acompañado de dos de mis estudiantes de Jorge y de Rafael, en dos universidades diferentes, una cachaca y otra costeña que hicieron parte del equipo con el que en el año 2010 investigamos sobre la circulación de la champeta y ese es el tema de la charla que yo quiero comentar Esta investigación fue convocada por la Fundación Getulio Vargas financiada por la entidad de investigaciones científicas canadiense y la pregunta que se hacía en el año de Janeiro era ¿Cómo entender una serie de fenómenos económicos locales que no se insertan en los grandes circuitos corporativos de circulación de capital? No solamente musicales en otros aspectos, pero pues la música es uno de esos campos en donde estos fenómenos cobran un gran interés Efectivamente la champeta hasta el año 2010 que yo creo que ahí se empieza a dar una partición de aguas en la circulación de la champeta era un fenómeno económico de circulación restringida interno a la propia presencia del picó y de sus públicos y de su escena y su comunidad musical con unos ciertos intentos de apertura comercial discográfica por las grandes corporaciones que hasta ese momento resultaron frustrados y que eran absorbidos por la dinámica misma que generó el fenómeno y que originó la particularidad y configuración de este tipo de complejo sociomusical Para poner un poco esto en contexto echemos unos años para atrás y pensemos qué es lo que ha pasado desde las décadas finales del siglo XIX hasta ahora con la música en el mundo hasta esa época las músicas eran locales las músicas eran tocadas en vivo y escuchadas por gente en sus localidades en donde había tradiciones que hacían que el público que las escuchaba fuera partícipe de esas músicas y que los músicos eran parte de la comunidad Es a finales del siglo XIX cuando esa dinámica local de las músicas se empieza a transformar inicialmente con dos inventos correlacionados como fueron las bandas de cobres que son desarrolladas sobre todo alrededor del señor Sacks Luthier, Belga de los instrumentos de cobres en torno del saxofón y de modificaciones de los instrumentos sinfónicos de llaves de la trompa y de otros instrumentos que permitió la amplificación más allá de pequeños recintos y a una banda de cobres que es un fenómeno mundial que se expande desde finales del siglo XIX va a transformar las dinámicas de las músicas locales ya nosotros sabemos como las bandas de cobres se llegan al Caribe y transforman esas dinámicas circunscritas a ámbitos restringidos va a tocar a transformar así como lo hizo el acordeón alemán a transformar la música de tambores y flautas en la llamada provincia de la Magdalena en la Guajira César y Magdalena como el acordeón transformó el conjunto de tambores incorporando al acordeón y modificando la caja y suplantando las flautas por la música del acordeón y en las sabanas ocurrió algo análogo con la transformación de los conjuntos de fandango los conjuntos populares con la incorporación de las bandas que se transformaron o que desde entonces existen con las bandas que conocemos como bandas papalleras el otro fenómeno que alteró la circulación tempranamente desde esta época es la llamada industria del timpan ale la industria de circulación de partituras que ya empieza a canalizar una circulación global de ciertas músicas porque estos conjuntos que ya tenían músicos letrados músicos que sabían leer partitura o que por lo menos por distintos procedimientos podían interpretarlas y llevarlas ya se empieza a a a a circular una música más allá de sus ámbitos de producción y surgen éxitos internacionales desde el entonces timpan ale es un un sector en nueva york donde se vendían estas partituras y se exportaban a todo el mundo se vendían en los en los comercios de importación exportación en marranquilla en cartagena y en las distintas ciudades y ya se podían tocar músicas del repertorio podríamos decir internacional gracias a la circulación de partituras pocos años después va a venir la invención de la reproducción mecánica parafraseando a Walter Benjamin de la música a través del surgimiento de la reproducción eléctrico electromagnética a través de inicialmente cilindros de cera y posteriormente con discos de acetato de grabaciones que van a estar dominadas en su tecnología y en su circulación internacional por industrias como la RCA como la Broadway posteriormente como la Columbia en los Estados Unidos y se va a tener a Nueva York como el oro de referencia internacional físico y simbólico de de esta expansión musical la radio el otro invento que va a cambiar radicalmente la circulación y tanto en la radio tanto en lo que respecta a la radio como a la industria discográfica Barranquilla y Campagena fueron pioneras fueron pioneras en las Américas y en el mundo o sea Barranquilla fue de las primeras ciudades que tuvo emisoras de radio junto con La Habana por fuera de los Estados Unidos en el mundo y de los primeros que tuvieron industrias discográficas por fuera de los Estados Unidos con la iniciativa de Antonio Fuentes y otros empresarios que traen la discografía la industria discográfica como tal a Colombia hasta ese entonces que pasaba con la música popular en Colombia la música popular en la región caribeña era el palo de cumbia el palo de cumbia en todas sus expresiones en la expresión llámesele huyelenme llámesele tambora llámesele cumbia llámese como se le quiera llamar paseo son huya todo lo que se quiera era esencialmente una fiesta popular con tambores alrededor de los cuales la gente danzaba y cantaba y esto era marcado por un calendario de San Toral y que va a configurar culturalmente la región caribeña para mí la región caribeña está definida por la geografía del tambor y ustedes hagan el experimento mental miren en donde se toca tambor hasta donde llega la música del tambor hasta ahí llega el dialecto caribeño el dialecto del español caribeño con su particular entonación y hasta ahí llega una particular cultura festiva popular cuando trasciende eso cuando ya pasa los límites del río magdalena hacia los santanderes o desciende o asciende a ciertas partes de la geografía y se llega a los límites ya eso ya no es caribe pero el caribe no es la costa no es la línea costera el caribe es la cultura popular articulada alrededor del tambor africano un tambor africano que es característico colombiano que se presenta tanto en el caribe como en el pacífico con modificaciones en su confección que son tambores carabalíes heredados de los rituales del leopardo y que fueron trasplantados con mucha mayor integralidad a cuba en los rituales abacua pero ustedes miren las américas incluso miren por curiosidad investiguen donde hay tambores de cuñas en áfrica no los encuentran muy difícil yo dure años para realmente ubicar el origen geográfico del tambor de cuñas que está presente en colombia y no tanto en otros países se tenía esa dinámica popular todos los pueblos caribeños en todas partes tenían sus fiestas patronales y sus celebraciones alrededor de la música del tambor y del palo de cumbia dicho de manera genérica no quiero decir que el palo de cumbia es la música de cumbia tal como la conocemos hoy sino es el fenómeno de celebrar alrededor de un palo central con tamborelos la música que puede tener instrumentos melódicos puede tener flautas y al cual se le han incorporado instrumentos comerciales posteriormente o puede estar simplemente acompañados por cantos y por palmas y por cantadoras y por coros además que cada una de ellas desarrolla sus propias coreografías dancísticas con el advenimiento de las tecnologías de la reproducción esas músicas empiezan a perder su carácter centrípeto de la localidad y se desarrollan una serie de complejos comerciales de circulación de esas músicas alrededor de las emisoras y alrededor de la discografía y que se plasman en el fenómeno del radioteatro en la primera mitad del siglo XX el radioteatro tenía auditorio tenía orquesta tenía emisora y producía originaba también grabaciones de discografías que muchas veces estaban cercanamente emparentadas comercialmente por parte de los mismos empresarios dicho esto surge a raíz también de esas tecnologías ya tempranamente en las primeras décadas del siglo hacia los años 30 por parte del ingenio de artesanos y técnicos locales el picó como tal el picó en principio es una adaptación de un simple parlante a una aparato de reproducción de discos y que al principio eran pequeñitos y unos comerciantes lo inventan según Quique Muñoz allí en el corralito de piedra y que va a ser rápidamente adaptado también en Barranquilla desde los años 30 se va a dar esa 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 ese fenómeno de reproducción y que era en principio un 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 instrumento de amplificación musical para las fiestas pero que como consecuencia va eliminando poco a poco la ejecución en vivo de los músicos en las fiestas que hasta entonces cualquier parrada costeña necesitaba músicos en vivo necesitaba los tambores necesitaba los cantantes necesitaba la presencia física pero con el picó y ya con el desarrollo de la grabación ya la presencia física de los músicos no es necesaria y el picó se empieza a desarrollar como un pequeño una pequeña empresa muchas veces familiar para prestar sus servicios y amplificar la música en las fiestas muchas veces también acompañado de un de un negocio junto en la venta de fracos y de comida en el desarrollo de estas fiestas hacia los hacia finales de los años 60 el picó empieza a adquirir otra dinámica todavía no circulaba la salsa en Colombia no circulaba de manera masiva la música caribeña antillana y algunos de estos picó comienzan a tocar salsa que todavía no se vendía en Colombia la salsa saben ustedes es un tipo de música antillana que se consolida en Nueva York básicamente como música cubana tocada por puertorriqueños y con ciertas variaciones en la orquestación y que va a tener una gran difusión desde los Estados Unidos hacia Latinoamérica pues bien los picó tanto en cuanto a la salsa como al aguinaldo puertorriqueño empiezan a importar esos discos cuando no eran comerciales en la costa y los empiezan a tocar en Barranquilla y en Cartagena las disqueras ni cortas ni perezosas se dan cuenta de que está creciendo un fenómeno de recepción sobre todo con las primeras giras prodigiosas de Richie Ray y sus presentaciones en Barranquilla en Cali y en Bogotá y la salsa explota en Colombia con una gran audiencia y alguna una gran posibilidad comercial y entonces se piden a vender los discos de salsa y de aguinaldo puertorriqueño se empiezan a vender en Colombia perdiendo entonces el pico el monopolio de la circulación de las músicas porque ya están en el comercio por esa misma época algún pico en Barranquilla empieza a reproducir una música haitiana de las variantes de mini jazz haitiano o mini compas haitiano y eso va a reportar en un éxito inmediato también que va a ser adoptado también casi inmediatamente en Cartagena porque estos la comunidad picotena es una comunidad que se comunican los unos con los otros y además pues la misma geografía lo favorece se empiezan entonces a divulgar estas músicas inicialmente antillanas inicialmente francófonas y anglófonas de las distintas islas de las islas de Martinique y Guadalupe de Haití entre los francófonos y las otras antillas anglófonas de las cuales se empiezan a importar estos ritmos y empiezan a tener también un éxito importante ya a finales de los 60 nótese que son músicas antillanas estos mismos músicos estos mismos comerciantes acudían y era lo que estaba mencionando Jorge se empieza entonces algo que ya se había venido larvando con la divulgación de la música salsera new yorkina la dinámica del exclusivo y es que un picó tiene éxito en tanto tenga su propia música que lo tienen los otros y que va a ir consolidando el fenómeno social de los seguidores de los picós los picós desarrollan su propia fanaticada y mantienen esa fanaticada mediante la dinámica del exclusivo este picó tiene esta música que no tienen los otros por lo tanto yo me mantengo fiel a mi fanaticada y trato de mantener una constante innovación de exclusivos es para entonces cuando descubren la música africana inicialmente la trajeron algunos marineros o algunos tripulantes de los barcos comerciales empiezan a llegar unas músicas del África Occidental del Congo de Nigeria principalmente algo de Sudáfrica y se empieza entonces a ampliar esa dinámica y resulta entonces que estas músicas que tenían una mucha mayor diversidad empiezan a gustar bastante y entra de lleno la época de la importación de contrabando de estas músicas africanas y los picós lo que hacen es a través de comerciantes que se conocen sus nombres algunos de los cuales la mayoría de los cuales están todavía vivos empiezan a traer músicas inicialmente encargándolas a los marineros de los barcos mercantes pero después se dan cuenta de que hay todo un mercado desde la población subsahariana en París y en Londres para estas músicas y empiezan a viajar a Francia para estas músicas así lo hacen durante una breve época y después ya finalmente o en una época posterior inclusive viajan a Kinshasa a Brazaville a importar directamente la música del Sukus que es la música central que articula la champeta además de algunas músicas del Camerún ustedes saben que el famoso Huaca Huaca es una música de una banda militar del Camerún que adaptó Shakira que circuló en Cartagena y en Barranquilla como champeta a la cual se le había borrado el origen de estas músicas porque los comerciantes borraban los sellos de los discos y ocultaban las trátulas y no era que las destruían también para que los otros no supieran quienes eran los músicos y no pudieran conseguirlas en el mercado internacional y tener sus propios exclusivos a lo que voy es que esta música va creciendo por fuera del circuito comercial va creciendo por fuera de las disqueras es más es una música esencialmente pirata es una música esencialmente de contrabando tanto que en algún momento los señores de las grandes disqueras europeas y africanas le escriben le mandan unas comunicaciones amenazantes a estos comerciantes y les dicen o ustedes dejan de piratear o nosotros los vamos a demandar se ven forzados entonces los comerciantes y sobre todo los picos más grandes porque los picos son empresas de distinto tamaño hay picos pequeños que son para difusión de música en las fiestas barriales hay picos medianos ya para fiestas más institucionales y hay los picos más grandes que son verdaderas máquinas bombas de sonido que ya en la actualidad ya desde los desde la década de los 2010 y un poquito antes ya han sabido incorporar el top del top de la tecnología de reproducción de sonido los grandes picos cartageneros y barranquilleros que son unos 6 o unos ustedes eran menos tienen la capacidad de sonido que tiene cualquier empresa de conciertos para hacer retumbar un estadio de cualquier capacidad y ustedes saben que cuando suena un pico de estos se oye por toda la ciudad literalmente y eso también tiene una trayectoria desde los años 30 los técnicos locales van adaptando en la medida que va saliendo la tecnología correspondiente van perfeccionando la potencia y la fidelidad musical de los picosos inicialmente amplificadores de tubos y que ellos rápidamente se montan en la revolución de la transistorización y la amplificación y también van muy pendientes de toda la industria más sofisticada de los parlantes que van variando y creciendo en tamaño para su reproducción pero aún así los picosos son empresas propias que circulan dentro de ellos mismos cuando los empresarios internacionales los amenazan con demandarlos en juicios comerciales entonces ¿qué hacen los picosos? cambian la estrategia porque habían llegado a un momento en que los picosos estaban pirateando los discos enteros africanos y los estaban imprimiendo en acetato en Cartagena y en Barranquilla se cambia la estrategia y lo que hace es que empieza la dinámica por unos años del cover los músicos aprenden a tocar estas músicas los ritmos básicos y las empiezan a hacer covers incluso usando el criollo palenquero tratando de mantener una la atracción de la vocalización francófona o anglófona de estos ritmos y empiezan a cantar el palenquero también para que sonara un poco como también como importado o incluso empiezan a hacer reproducciones con verbalizaciones que simplemente son imitaciones de sonidos extranjerizantes hasta que llega un momento ya hacia 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 la poco antes de 2010 en donde ya algunos se aventuran a componer se aventuran a componer y a crear champetas originales esa es la otra gran partición de la trayectoria de la champeta cuando ya músicos locales empiezan a componer champetas y a cantarlas en español pero todo patrocinado por los mismos picos y eso empieza a desarrollar una dinámica bastante peculiar en la que grupos de músicos y de técnicos y de aficionados reproducen o editan o editan las champetas con programas elementales entre ellos los famosos ¿cómo se llama? los frutilups los frutilups para editar música con pequeños teclados elementales casi de juguete para hacer las reproducciones y las y las y las y las los loops de las de los ritmos y de las percusiones y los picos lo que hacen es toman estas propuestas de los distintos músicos de los distintos cantantes y las lanzan en la fiesta de pico en la fiesta de pico que son garajes bodegas locales en donde tocan los picos más o menos consensualmente aunque los picos son máquinas ambulantes los picos tocan a donde los llamen a donde los contraten y circulan por toda por toda la región caribeña colombiana y tocan incluso en Panamá y en Venezuela y los picos lanzan estas músicas y van mirando la reacción del público que se va desarrollando en el acontecimiento febril de la danza y los coros y que van entonces cuál es la que está pegando cuál es la que está gustando y van entonces seleccionándolas desechando las que no tienen mucho éxito entre su propio público y luego hacen compilaciones esa es la época de circulación inicialmente en cassettes y luego en cd's que circulan en el mercado de basur o en los alrededores del mercado del boliche en los mercados populares y la gente los compra y se los lleva para su casa inicialmente los picos pensaron que eso podía ser una entrada comercial luego se va a ir desarrollando la tecnología digital y la tecnología audiovisual todo se va abaratando y ya personas con pocos recursos pueden filmar pueden editar y pueden reproducir y pueden grabar las músicas los picos cambian la estrategia se olvidan de tratar de hacer ganancias con las grabaciones y proceden a la dinámica del autopirateo ¿qué hacen los picos? los picos ya no están lanzando ya no compilaciones en cassette ya no compilaciones en CDs sino compilaciones en DVDs en video y ellos la mantienen la anuncian mantienen la expectativa la tocan unos cuantos fines de semana la gente está prendida y se le dan a los piratas los piratas la empiezan a divulgar y se las pasan también a las emisoras a las emisoras les interesa por su propio éxito comercial divulgar esas músicas que están sonando en los picos y le hacen digamos la vuelta a los picos difundiéndola más pero al pico lo que le interesa es su propio negocio en la fiesta del pico eso es lo que le da al pico la principal entrada económica es su propia fiesta ellos no le tanto no vivían pues estoy hablando de 2010 cuando nosotros hicimos la investigación sobre esta circulación y ya en un momento hago una breve mención de que fue lo que sucedió después y los picos entonces van por un lado también tratando de tener como exclusivos a sus propios cantantes dinámica que tuvo una serie de problemas en la década del 2000 porque comerciantes de dudosa legalidad tratan de monopolizar algunos de estos artistas se crean escenarios un tanto problemáticos con estos personajes pero lo que se trata entonces es de manejar una un sello de identidad propio exclusivo yo tengo estas músicas yo las toco y le soy fiel a mi público y le cumplo con la incesante producción de exclusivos esto va a tener un 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 impacto ya ya no es la música de los sectores marginales va teniendo una una cierta escalamiento en términos de los estratos sociales ya no son solamente los sectores más bajos las clases más populares en clases medias bajas se empieza también a integrarse a la a la fabricada de la champeta y como había tenido una presencia muy peculiar en san basilio de palenque una confluencia afortunada de personajes y de eventos entre ellos la presencia constitucional del pico el conde en san basilio de palenque y el desarrollo de músicas de conjuntos de músicas propias pues mañana va a estar aquí justo creo uno de los pioneros de las de la difusión de la música en palenque y también el conjunto alumno de gusto y encendido también de son palenque Viviano Torres como lo son también Luis Tovers y Charles King que van a intentar hacer sus propias producciones de música y en aquel entonces todavía estaba vivo el festival de música del caribe con el festival de música del caribe lo que mantaba la imaginería de la música caribeña por excelencia en ese momento era el reggae y ustedes van a ver que inicialmente la estética y la iconografía de la música de Champeta cantagenera de los músicos de Champeta que intentan despegar como tales es tratando de seguir en la estera del reggae ellos tratan de sumarse a una digamos a una corriente de música afro-caribeña pop contemporánea y tratan de incorporar la Champeta en ese sentido y Viviano va a tener una incursión en la en la discografía del cual va a tener un relativo éxito en una primera grabación y en la estela de esta primera grabación también la Sony va a hacer una compilación de Champeta por esta época con los principales cantantes de Champeta e incluso Fruco va a tener un disco lanzó un disco también en la onda africana con Wilson y con el Joe que no tuvo mucha divulgación pero eran los intentos de meter a la Champeta en la circulación comercial discográfica que indudablemente es manejada por las grandes corporaciones para bien o para mal esto fracasó uno porque los músicos no se aguantaron fue el caso de Viviano y fue el caso de los cantantes cuando las 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 corporaciones las las productoras trataron de ponerle las reglas del juego y ustedes tienen que grabar esto así y esto de esta manera los músicos se les revelaron dijeron nosotros no jugamos así y finalmente ese intento de incursión comercial de la Champeta dentro de las disqueras fracasó y siguió avanzando dentro de la propia dinámica del Picó lo interesante de todo esto es que el Picó la fiesta del Picó Champeta como la llamamos en la investigación que efectuamos es un fenómeno regional alrededor de pequeñas medianas o grandes empresas como son los Picós que tienen una circulación autorreferenciada no pasan por la radio no pasan por las discografías usan la radio como divulgación de sus de sus propias producciones pero no dependen de la comercialización ni de las condiciones de la radio y se divulgan en el voz a voz y también por supuesto por las emisoras populares en el voz a voz y van creando todo una estética y una poética y un estilo y una iconografía que se va desde las decoraciones externas de los Picós hasta toda la cultura de la fiesta y del baile de Champeta que se da en en sus ejecuciones los fines de semana ya sea en sus locales de planta o en las distintas iras que efectúan por toda la región del Caribe colombiano entonces eso es muy interesante y muy peculiar que casi no se conoce a veces se cree que la Champeta es uno más de los ritmos comerciales que navegan por los canales capitalistas usuales pero no es una circulación de valores como lo digo en mi artículo de la revista encuentros es una circulación de valores que comporta una un fenómeno social polifacético porque porque comprende una escena y una comunidad un público unos técnicos unos artistas todo digamos el equipo humano que integra la producción de la música de Picó y la producción de la fiesta incluso los comerciantes de comida los vendedores de trago los de la logística de los locales el público que es fiel y que fomenta la rivalidad entre los Picós que es uno de los principales motores de la motivación de la fidelidad de estos de estos aficionados en donde la dinámica de la competición es uno de los alicientes para la presencia y para la emotividad en la reproducción de estas músicas y en la configuración de públicos ¿qué pasó después de 2010? después de 2010 algunos de los músicos algunos de los jóvenes algunos de los viejos se les aparece la virgen con el ascenso del raguetón y él llama la llamada música urbana una música ustedes saben la historia del raguetón de origen puertorriqueño que va a ser adoptada en distintos entornos urbanos en Latinoamérica y que va a crear ahí sí un entorno internacional estético y musical y cultural de gran expansión y es cuando finalmente le hace click a los músicos de champeta para la conexión con una escena musical y comercial mucho más ampliada que les permite a algunos de estos músicos convertirse en estrellas individuales y ya conectados dentro de la estética y dentro de la tendencia ideológico-cultural de la llamada música urbana no les funcionó con el reggae les funcionó con el reggaetón pero no porque los músicos de champeta hagan reggaetón sino que están asociados a las músicas urbanas y la champeta entonces clasifica como músicas urbanas dándole la posibilidad a estos músicos de desarrollar sus propias carreras que hasta ese momento no habían oído tener de desarrollar sus propias carreras como solistas y como músicos masivos y que logran dar el salto por fuera de la región Caribe y hacer oír y poder promocionar sus conciertos y sus presentaciones por fuera del Caribe por fuera de Colombia en los grandes núcleos urbanos en Bogotá en Medellín en Cali en las distintas ciudades y también por fuera de Colombia un poco en la estela de la circulación de las músicas urbanas en Latinoamérica pero ese es un despegue y va a marcar una ruptura de la circulación autocontenida de los picos eso no quiere decir que los picos se mueven los picos siguen los picos siguen en su misma dinámica porque siguen alimentando la fiesta de la barriada popular los fines de semana en las ciudades caribenses sobre todo el picó no ha roto la frontera como picó por fuera de la costa no hay fiestas de picó en el interior del país llega como lo decía yo anteriormente hasta donde llega también la geografía del tambor que va también a consolidar unas evoluciones y unas transformaciones del sentimiento colectivo en músico social que inicialmente como decía fue configurado por la circulación del palo de cumbia a través de toda la región caribeña que es el evento de sociabilidad por excelencia de las clases populares de los sectores mestizos o que desde la colonia se denominaban las gentes de todos los colores en las que se conjugaban las 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 castas mestizas de bajo rango según la óptica colonial yo creo que yo dejo por ahí Gracias Mauricio por tu ponencia y por hacer todo este recorrido histórico y social de los picos que sin duda pues creo que ha generado algunas inquietudes en el público no sé si alguien tiene algo que comentar o preguntar ¿Ven? Bueno me van a permitir unos tres cuatro minuticos porque tengo que decir varias cosas en mi investigación me ha adelantado desde la época del 70 yo fui el que descubrió por lo menos el término pick up lo publiqué en 1986 leí un un periodista gringo que se insertó aquí a descubrir por qué en el Caribe la gente le gustaba mucho la música con el sonido alto entonces se embarcó aquí con el sur del departamento atlántico y el norte del departamento bolívar e investigaste en todos los pueblos y descubrió por ejemplo un pueblo llamado Evitar el corregimiento de mante viendo un enorme picó entonces él escribe yo trataba de descubrir el sabor y las ganas que le pone el costeño por la gente del Caribe saboreando la música la trataba de descubrir en los músicos y resulta que no que encontré esa salud suda fue en un aparato llamado picó y él lo escribe en inglés picó p-i-c-k-u-p un sustantivo sin guión picó que significa picó significa el brazo del tocarismo que termina en una aguja que es la que lee los surdos de la música de la cetá eso es lo que es picó entonces nosotros acá aplicando la figura literaria del cinerdo que cuando se toma el todo por la parte por la parte por el todo entonces le llamamos picó a todo el aparato musical a todo el aparato musical ese lo escribió por primera vez allá en 1986 en el público del álbum entonces y el picó no nació en Catania sino aquí en Barranquilla porque nosotros por ejemplo Lain Domínguez que es otro investigador historiador no está aquí Dayron estaba Dayron Lain Domínguez descubrió que el tripé de picó fue aquí en el barrio San Roque en 1937 pero ya yo había descubierto antes que los primeros picó se inventaron aquí en Barranquilla en 1935 resulta que en 1935 aquí se realizaron los terceros los terceros juegos nacionales había tres emisoras la voz de Barranquilla que fue la primera emisora en Sudamérica la voz de Barranquilla fundada en 1929 emisoras unidas y la voz de la patria entonces para esos juegos nacionales Elías Pérez Muitrago que era el que había traído la radio por primera vez fue a Miami y se trajo unos enormes parlantes estilo campana y entonces para amplificar la transmisión de los juegos puso en el estadio Romero Martín en el coliseo cubierto en el estadio Díaz Chewin y en el estadio Muerto que ya existía para la transmisión de las actividades del fútbol del béisbol del básquetbol para que el público que no podía entrar al estadio escuchara la transmisión a través de esos parlantes una vez finalizado esos juegos entonces Elías estaba encartado con esos parlantes grandes y un un radio técnico de aquí de esos curiosos fue y le compró un par de parlantes de esos y como pudo se lo adaptó a una radiola grande que él tenía la primera vez que lo conectó lo explotó porque el cable era muy muy delgadito que le puso pero después le puso el cable que era y sonó eso por primera vez por allá por 1935 y entonces como no tenía presentación nos metió una caja una caja Andy el primer parlante bueno aquí un barranquillo ya en 1937 cuando el señor Pinzón que es el que es el primer picó ya en sí le puso el nombre con una tiza eco del ritmo con una tiza un pequeñito entonces es aquí donde nace el picó no en Cartagena y si uno busca la historia del picó en Wikipedia Wikipedia dice que los picó nacieron en Jamaica en 1960 no señor aquí en Patatía nacieron desde 1935 y aquí vinieron unos jamaiquinos vieron los picó por allá en la época del 50 y se llevaron el modelo y allá cuando recuerden que Jamaica era una colonia inglesa solamente se vino independizando de los ingleses en 1962 y toda manifestación de bulla de reggae estaba prohibida por la cultura inglesa solamente cuando se vino la manera el cuerpo surgió con toda la música el reggae el escala y toda esta cantidad de ritmo y entonces también crearon copiados aquí a Barranquilla los picó allá y el picó no solamente hay en la costa tenemos picó en Venezuela en México hay picó en Estados Unidos hay picó en Brasil hay picó yo he descubierto picó en la India picó en Indonesia en y en varios países asiáticos con el mismo el mismo estilo de construcción de nuestros picó entonces es un producto honestamente Barranquilla no no es aquí porque aquí fue por Barranquilla entró todo recordemos que Barranquilla era la puerta de oro del propio por aquí entró la tecnología la radio entró el deporte entró el fútbol el Facebook entró los servicios públicos entrados por Barranquilla porque por aquí en el muelle de Puerto Colonia entraba todo toda la cultura entró por Barranquilla y siguió para el interior aquí Barranquilla era el puerto pero aquí entró todo y lógicamente Cartagena Saltamarte y toda la población venían a Barranquilla a buscar los insumos para la construcción de sus equipos entonces eso era lo que yo quería dar a la ley la referencia que yo tengo es muy interesante todo lo que estás diciendo y duro realmente es cierto pero la referencia que da Enrique Muñoz Vélez en su artículo tiene la foto de un pico en 1934 en Cartagena la foto era un palotico así de grande con un pequeño aparato reproductor y ya desde esa época se le denominaba pico pues porque pico era pues es el término como tú bien lo dices del brazo del tocadiscos y como esto se estaba diciendo pero pues es interesante lo que tú afirmas pero también es necesario decir que estas tecnologías surgen simultáneamente en muchas partes del mundo en México se les denomina sonideros la generalización del pico en Brasil es amplísima por toda la geografía y esa pues es una consecuencia de la tecnología de la reproducción pero lo que yo estaba también y lo interesante de señalar es la comunicación y por supuesto el polo industrial y el polo de importación de tecnología es Barranquilla donde nace la radio donde nace la discografía donde nace todo pero también hay una digamos una circulación que se va consolidando desde esa época de una manera muy específica en Cartagena y respecto a lo que se mencionaba en la charla anterior sobre la verbena digamos el espectro del repertorio del pico de Barranquilla es más amplio que el del pico cartagenero porque me decían algunos barranquilleros que la dinámica verbenera era incluso consustancial la dinámica del carnaval tanto que antes cuando circulaba por el recorrido viejo había casetas verbeneras en medio de la vía tal vez ahí puede elaborar ustedes que son barranquilleros recordar eso y y era un un repertorio musical amplio en donde yo creo que la peculiaridad la peculiaridad del pico cartagenero es la el desarrollo de la dinámica del exclusivo y de y de su y de su implosión comercial alrededor de sí mismo porque mi mi entendimiento es que en Barranquilla el pico ha tenido un mayor repertorio y no ha tenido tanto esta dinámica del exclusivo porque siempre ha divulgado otras músicas y en las fiestas de verbena que todavía se sigue desarrollando el carnaval pues es un repertorio musical amplio y en algunas de ellas incluso muy poco de charpeta como tal que está más o menos circunscrito al barrio Colombia y a las zonas de inmigración de paliqueros dentro de la ciudad y aprovecho de lo que decías también ampliando un poco de los orígenes medievales de la verbena son son los acontecimientos musicales de la época de los llamados fuegos de San Juan en la mitad del año en la que se van desarrollando estas fiestas nocturnas al principio con hogueras en donde verbena es un término de fiesta popular que ha tenido distintas expresiones yo lo conocía yo soy cachaco bogotano y yo entendía el término de verbena como un término para fiesta una fiesta popular de cualquier estilo pero si estoy un poco de acuerdo con Jorge en que en donde ha cuajado como más más relacionado con la identidad festiva local es en barraquilla el término de verbeno de verbena que incluso la gente dice no es que yo soy muy verbenero es que la fiesta de verbena las verbenas como componentes importantes de toda digamos de todo el ambiente musical alrededor del carnaval pero pues ciertamente todos estos elementos tecnológicos y posiblemente como también se dice que la primera la primera champeta si se pudiera decir a ti que en ese momento no se llamaba champeta se tocó en barraquilla la primera vez que se tocó el tal ese calabase que es un es un miniyaz haitiano se tocó en barraquilla ya después de eso se fue reproduciendo en cartagena y se fue consolidando una dinámica peculiar en cartagena con todo esto de la piratería y del desarrollo del exclusivo que va a centrar más la música africana propiamente dicha en 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 y la fiesta de pico como tal pero pues muchas gracias ahí por su por su intervención que complementa de manera bastante importante lo que se está tratando de exponer que pena que nosotros llegamos un poco tarde no soy investigadora me soy curiosa leo porque la vida me ha llevado a también transmitir cierto conocimiento a través de la danza champeta y eso me ha llevado a mí como a instruirme y también a conocer un poco de qué es lo que estoy enseñando yo soy instructora de champeta entonces me gusta siempre meter como ese ese pedazo de teoría a mis alumnos porque la mayoría a veces son del interior son extranjeros y me he dado cuenta con lo poquito que he escuchado que se han caído muchos mitos no sé de dónde yo escuché y ustedes me dirán que el término pick up venía era de las camionetas donde montaban los entonces es como un mito es como una desinformación porque eso como que lo transmiten de una persona a otra ahora me doy cuenta que no entonces bueno les agradezco por traer toda esa información que es de mucha utilidad bueno muchas gracias para complementar lo que Mauricio el cierre que estaba haciendo Mauricio sobre la circulación aprovecho entonces para invitarlos mañana donde estará Rafael que nos acompaña desde hoy Rafael y Francisco de la voz archila con la conferencia circulación musical de la champeta procesos de creación y difusión difusión y distribución y cerramos con broche de oro con la mesa redonda champeta voces legendarias y contemporáneas estará Betisa Barrios que es la primera exponente de este género pues como mujer y ustedes saben lo que representa el hecho de ser mujer en un género un poco más bien masculinizado estará Justo Valdés que es el primer hombre también exponente de este género y conversará exactamente conversará con Keke Minova y Walter Hernández que son ya unas voces más contemporáneas del género de la champeta moderará Carlos Mujica Don Alirio que también hace presencia acá así que con esta mesa redonda cerraremos mañana y pues la invitación es a que nos acompañen mañana para que sigamos ampliando todas estas conversaciones alrededor de la champeta que como se han dado cuenta pues tiene tanto de largo como de ancho muchas gracias por acompañarnos y lo esperamos mañana gracias aplausos 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 chau